¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué juega! ¡Qué juega! ¡Sí! ¡Lola! ¡Lola! ¡Hola, Lola! ¿Y mi chica? ¡Lola! Ven aquí, ven. Ven, Lola, ven. Vente, ven. 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 ¡Ay, los besos! ¡Cuántos besitos! ¡Cuántos besitos! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, cuántos besos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cuántos besos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, mi Lola! ¡Qué bien, mi Lola!